Y esta noche quiero amar Y tus labios otra vez Ya tu piel está en mi piel No quiero más que tu calor Cuántas veces he soñado Tus brazos que me envuelven Cuántas veces imaginando Y con mi fantasía He creído detenerte A mi lado al despertar Hola, hola, hola Así tu cuerpo me pide Hola, hola, hola Una horita más en la vida Hola, hola, hola Así tu cuerpo me pide Una horita más en la cama Una horita más en la vida Así tu cuerpo me pide